El diputado Matías Rodríguez tiene la palabra el diputado Matías Rodríguez. Gracias, Presidente. Primero, acompañarlo en el sentimiento por la pérdida y un especial respeto porque esté esta noche con nosotros. Gracias, Diputado. Con respecto al proyecto, Presidente, la política de integración socio-urbana y la regularización no es algo ajeno a nuestro cuerpo político. En el 2014, la expresidenta creó la Secretaría de Acceso al Hábitat y en el 2015 presentó en el Congreso el proyecto de ley federal para la regularización dominial de la vivienda familiar que obtuvo media sanción. Por lo que hoy, si bien este proyecto no tiene los alcances que tenía el mencionado, lo vamos a acompañar. Pero me veo en la obligación de acentuar que es un proyecto que tiene muchos grises y que estaría bueno que se aclare sobre todo para las familias que están tan esperanzadas para que esto se lleve adelante. Este proyecto no aclara de dónde va a salir el financiamiento. Este proyecto no pasó por presupuesto. Se ha dicho de parte de algunos diputados del oficialismo que la idea sería que la expropiación sea de parte del Gobierno Nacional, pero que los costos los iba a afrontar o el municipio o el gobierno provincial. Y la verdad es que en muchos casos, por ejemplo en el caso de la ciudad de Ushuaia, es lo que viene sucediendo en estos últimos 3 años. Es solamente el municipio quien afronta todo el costo de estas regularizaciones. Y está bien que así sea en el sentido de que es parte de la autonomía de la provincia y de la autonomía de los municipios el diseño de sus ciudades. Y temo que estemos nuevamente ante algún tipo de avasallamiento de las facultades tanto de las provincias como de los municipios. Y si bien los diputados propinantes del oficialismo aclaraban que en ningún caso se va a generar algún tipo de obstáculo a cualquier proceso de expropiación o regularización dominial iniciado por los gobiernos nacionales, provinciales o municipales. O si bien han dicho que se va a trabajar en conjunto tanto con municipios como provincia, vale la aclaración que esto no viene sucediendo. Inclusive en el relevamiento nacional de barrios que tanto se hace referencia y que sirve como base para este proyecto. En el caso puntualmente de la ciudad de Ushuaia el relevamiento que está publicado es erróneo. Y ante esta situación no hemos comunicado con el municipio y con el área correspondiente, con la Secretaría de Hábitat y no han confirmado que está mal. Y no solamente eso, sino que en ningún momento se comunicaron cuando se estuvo haciendo el relevamiento con el municipio de la ciudad. Que en ningún momento se arrimaron a la Secretaría de Hábitat. que es una secretaría que viene generando un relevamiento real y específico, que viene generando una planificación y que viene llevando adelante ya no solamente el inicio de obras en muchos de estos barrios, sino que se han entregado miles de decretos para la regularización dominial. Entonces lo que quiero decir es si va a haber un trabajo en conjunto que sea real, que no quede en una expresión de deseo y que no quede en una falsa expectativa nuevamente hacia la sociedad argentina. En Ushuaia, y con esto voy cerrando, de los barrios que están publicados como base de este relevamiento, la totalidad de esos barrios ya tienen el inicio de la regularización. En algunos casos ya con inicios de obras, en otros casos en proceso de la regularización. Para llevar adelante este tipo de ley, se debe trabajar realmente en conjunto, tanto con los municipios como con las provincias, porque si no, vamos no solamente a generar falsas expectativas, sino a entorpecer un trabajo que se viene llevando adelante seriamente en estos distritos. Para finalizar, pedirle simplemente dos cosas. Que no se genere falsas expectativas a familias que realmente están esperanzadas en este tipo de proyectos de ley, en estas leyes. Y en segundo término, simplemente una idea y un solo dato, que ya lo hemos dicho en esta Cámara. En ciudades como Ushuaia, en los años anteriores al Macri, en los últimos años, se destinaba desde el Gobierno Nacional anterior a ese municipio un promedio de 25 millones de dólares para generar obra pública y este tipo de urbanizaciones. En el dólar de Macri, hoy serían unos más de 700 millones de pesos. Podrían volver a destinar ese tipo de asistencia, ese tipo de dinero para que se genere obra pública real directamente a los municipios, que son los que están llevando adelante una política real de regularización y no generar proyectos que pueden llevar a entorpecer ese tipo de trabajos. Gracias. Gracias, señor diputado.